Por eso los comparativos que presentamos en la reunión está comparada relativamente con otros países, pero en esta misma época. Y comparándonos con otras economías en un momento de crisis como el que vivió el mundo, nosotros estamos mejor. Estamos en el lugar número tres de tasa de desempleo. Todos los países tienen más. Ha habido mucho scouting de ingenieros en todo el mundo. Japón quería hacer un convenio con nosotros para llevarse ingenieros mexicanos, obviamente dijimos que no. Alemania también quería firmar un convenio para llevarse ingenieros mexicanos, dijimos que no. Vamos a ir a la comparecencia de la ministra de Economía, Raquel Buenrostro. Vamos a escuchar cómo este perrevista se quiso lucir haciendo preguntas. Amigos y amigas, vamos a escuchar cómo la ministra de Economía le ha dado un calladón de boca. Amigos, se fue con la cola entre las patas. Vamos a ir al video. Presidente, diputado Prieto. Gracias, con la venia de las presidencias, ciudadana secretaria Raquel Buenrostro, secretarios y subsecretarios, diputadas y diputados, buenas tardes a todos. Este día hemos oído hablar incansablemente de las cifras, de los números, de las estadísticas, algo que no es extraño debido a su formación secretaria. Sé bien que los números no mienten, pero sí los pueden hacer mentir secretaria. Sabe que no podemos ocultar la realidad que viven miles de familias, las circunstancias de millones de personas que día a día viven en la incertidumbre que el dinero ya no les alcanza para cubrir sus necesidades. Pero la verdadera izquierda reduce la pobreza y ojalá que entiendan que la pobreza se atiende porque es un verdadero desafío. Que las familias tengan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, de salud, de vivienda y de educación. Aquí se habló de la inflación. Dicen que han logrado contenerla. Sin embargo, con una gran seguridad le digo, secretaria, esa no es la realidad que se refleja en los mercados que van las ciudadanas y ciudadanos a comprar sus insumos. El espejismo del crecimiento económico que está viviendo nuestro país será una herencia para el próximo sexenio. Y créame, esa herencia será una losa pesada que se tendrá que cargar. Es y será una carga económica que tendremos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y en este sexenio va a dejar al próximo gobierno una deuda y un déficit fiscal muy complicados. Se creen que la teoría de una mayor intervención del Estado es la salida y han intentado convencernos que es así. ¿Cómo? Aumentando el gasto público. ¿En qué? En programas clientelales, con tendencias electorales y proyectos de infraestructura inviables, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Ahora le pregunto, señora secretaria, ¿en dónde está todo el dinero de los fideicomisos de los recursos de la mal llamada austeridad gubernamental y de los fondos de estabilidad? Y no me diga que en los hogares porque sería una grave mentira. Y aquí prometió conducirse con la verdad. La herencia que le comentaba será dejar un déficit del más del 5% del PIB y con una deuda que se ubique en un menos del 52% del PIB. Eso es un reflejo de una mal conducción de la política económica durante este sexenio que en la realidad nos ha dejado un crecimiento económico promedio anual del 0.7% es cuanto. Muchas gracias al señor diputado Mauricio Prieto y tiene el uso de la palabra para la respuesta la maestra Raquel Buenrostro Sánchez hasta por cinco minutos. Bueno, no hubo preguntas o no las entendí, pero voy haciendo algunos comentarios al respecto. La inflación, como ustedes saben, primero hubo un subsidio a la gasolina. El 60% de los productos que están en la canasta básica tienen que ser trasladados. Ese incentivo a la gasolina nos permitió contener la inflación en un 14%. Cuando empezamos a ver que esto iba observando, salió el programa que comentaba hace rato una de las diputadas, un programa para atacar sobre todo la inflación en la canasta básica. Si nosotros no hubiéramos hecho la canasta básica, nosotros hubiéramos tenido un crecimiento del 44%. Es decir, la canasta básica de andar en lugar de mil pesos promedio, andaría en mil quinientos pesos. Entonces, el esfuerzo del gobierno fue, en lugar de mil pesos, de estar pagando mil quinientos pesos, pagamos a mil pesos. Y como saben, la inflación efectivamente es el impuesto más caro para la gente que menos tiene, porque la parte más grande de sus recursos tiene que ser usada esa, destinado, pero sí hubo una contención. Los datos de inflación, nosotros los tomamos, nosotros tenemos personal en toda la República, van a los mercados, van a los centros comerciales y hacen su lista. Entonces, sí, y están tomados diario. Cuando alguna tienda comercial nos hace una trampa, los mandamos llamar, porque son las tiendas comerciales las que luego hacen trampa, los mandamos llamar y les pedimos que corrijan los precios de la canasta y los productos, e inmediatamente lo vuelven a atender. Se ha dado seguimiento puntual, entonces nosotros creemos que sí ha sido de gran ayuda, y ha apoyado en los hogares, pues con un 49%, con un 49% de su contenido nacional. Si los hogares le están destinando el 80% a su canasta, si lo hubiéramos mantenido no tendrían una canasta. Entonces, ahí está el esfuerzo. Con relación al manejo de la deuda y del déficit, pues sí es importante decir que hay que comparar siempre peras con peras y manzanas con manzanas. No podemos comparar un periodo donde hubo una pandemia y una crisis global donde todos los países cayeron y todos los países están abajo, con otros momentos que supuestamente fueron normales. Incluso, aún así, comparando con momentos que fueron normales, cuando los precios del petróleo estuvieron altísimos, que hubo un gran presupuesto, a la gente no le llegó nada, no se hizo inversión pública, y aparte nos dejaron un Fobapro. Entonces, no es un tema de comparar, hay que comparar peras con peras y manzanas con panzanas. Por eso los comparativos que presentamos en la reunión están comparadas relativamente con otros países, pero en esta misma época. Y comparándonos con otras economías en un momento de crisis como el que vivió el mundo, nosotros estamos mejor. Estamos en el lugar número tres de tasa de desempleo. Todos los países tienen más. Tenemos también, en lugar de bajar nuestra economía, nuestra economía subió a pesar de la crisis. Estamos en la economía número 15, ahorita estamos en la economía número 14. O sea, otra vez, comparado con ellos. Comparado a la inflación, también estamos por debajo de los países de la OECD. Y así, si nos vamos tomando los estadísticos macroeconómicos y comparamos economías en el mismo momento de crisis, México destaca. Tuvimos la fortuna y el honor de representar al presidente en el grupo del G20. Y lo que a mí me sorprendió es que todos los países hablan del momento mexicano. Todos dicen, si bien es cierto que hay cinco países que son los de gran atracción en el mundo, uno de ellos es India, otro es Vietnam, Malasia, está México. El atractivo de México está muy por encima de todos. ¿Qué es lo que caracteriza a México sobre todos esos cinco países? Uno, que les sorprende mucho a las empresas globales, es que dice, en México se respira paz social y la gente tiene esperanza. Como la gente tiene esperanza, el nivel de productividad del mexicano está por encima del nivel de productividad de las mismas empresas globales en todo el país. Por eso muchas empresas globales están cambiando sus empresas incluso de otros países a México. Entonces, ahí también tenemos una gran demostración de la que la situación de México, incluso aunque sea de los cinco países más atractivos, es diferente a las otras. Y la otra gran importante no solo es la gente, sino la calidad de la gente. El talento mexicano, y sobre todo de universidades públicas, y hay que reconocerlo, está ampliamente reconocido, decíamos hace un rato, como ahorita está una presión a nivel global de volver a integrar las cadenas industriales. Ha habido mucho scouting de ingenieros en todo el mundo. Japón quería hacer un convenio con nosotros para llevarse ingenieros mexicanos, obviamente dijimos que no. Alemania también quería firmar un convenio para llevarse ingenieros mexicanos, dijimos que no. Los japoneses hicieron concursos a nivel internacional para localizar ingenieros de dónde iban a estar sus empresas. Ganaron en primer lugar, es un mexicano. A nivel de medio superior, están haciendo concursos Intel, otras empresas están haciendo concursos, están ganando los CONAMEPs. Y la Universidad de Arizona, que es la más avanzada en la industria, está pidiendo, bueno, más bien, los estudiantes que estudian semiconductores en Arizona y que le dan abasto a todos los ingenieros de la zona de alta tecnología en Estados Unidos, son mexicanos. Entonces, yo creo que ahí están los datos y ahí está la dureza de los resultados.